...que también nos competen a nosotros, pero bueno, es otro asunto. Andrés Manuel López Obrador, ya afirmó que él va a respetar la decisión popular en la próxima elección, pero también dijo que no la va a respetar si es que hay fraude. Ojo con eso. Abunda la información, por favor. Sí, hoy en la mañana él mostró unos documentos en su conferencia de prensa donde asegura que el equipo del PRI, de Enrique Peña Nieto directamente, está haciendo una campaña, una estrategia en todo el país para una compra de votos. El cual consiste, por lo menos en el documento que él tenía, que además dice que es dirigido por el exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y el cual consiste en que ciertas personas convenzan a otras 10 personas, pero es como 10 familias, porque es la persona y su familia, para que vote por Enrique Peña Nieto. A cambio le dan despensas y materiales para construcción. ¿Y eso en dónde? Es en toda la República, pero específicamente en Veracruz y en el Estado de México. Es decir, lo que está denunciando López Obrador es una especie de operación hormiga para compra de votos. Exacto. Que, pues sí y no, bueno sí, es un fraude evidentemente, pero es un fraude muy bien disfrazado, ¿por qué? Pero es un fraude. Porque no hay boletas falsas, porque la persona física fue Itachopri, etc. Y la cosa es aquí que en estas localidades serían un total de 6.600 votos en favor de Enrique Peña Nieto. Es nada, pero si lo vemos como algo independiente. Pero si es a nivel nacional. Es en Veracruz un pueblito muy pequeño y luego se repiten muchos... No, es lo que digo, operación hormiga se convierte en algo importante. Exacto, pero además consiste en que van casa por casa convenciendo a la gente, estos brigadistas, y además el día de la elección los llevan a votar. O sea, camiones van por ellos a sus casas, los llevan a votar y los regresan a sus casas y el 2, o sea, todavía no se acaba ahí, el 2 de julio van al festejo de Enrique Peña Nieto. O sea, ya está todo armado hasta el 2 de julio. Boda y torna boda. Exacto. Este video nos llegó a la redacción de Nocturninos y es una práctica que no es exclusiva del PRI, señores. Aquí vemos a Pristas haciendo sus transacciones. A ver, vamos a ver. A ver, toma. Lo que le dieron a los candidatos es a los candidatos. Esto es de Enrique Peña Nieto. Para Enrique Peña Nieto. Los que ya cumplieron, los gobernadores de zona que ya cumplieron con sus tres, ahora a ustedes les pido que sus cuatro, que ya nos dieron, nos den sus diez promovidos para la segunda fase. Si yo no cuento con los diez promovidos que les hemos pedido, yo no puedo defenderse de su bien de pago. ¿No es? Porque se están haciendo verificaciones en el campo, vía telefónico. ¿Tú crees que puedes extorsionarme con el partido o eso? ¿Tú crees que puedes extorsionarme con el partido o eso? ¿Tú crees que también es que le da el crédito? ¿No puedes grabar? Entonces es que estamos en el jardín general de la televisión. Oye, Franco, permíteme, ¿qué está grabando? Por supuesto que estoy grabando. ¿Qué crees que soy estúpido o qué? Dilo, dilo, dilo a la cámara, por favor. Dilo, dime lo que quieres que haga. Por favor. ¿Quieres que me vaya de la marcha del vicar? Dime qué quieres que haga. ¿Por qué no quieres que grabe? Dime, infórmame. No, infórmame. Pero no me está diciendo por qué no quieres que grabe, dime. Infórmame por qué no quieres que grabe. ¿En qué te afecta? ¿En qué te afecta? No estás diciendo nada. ¿En qué te afecta? ¿Por qué no me puedes contestar? ¿Tanto miedo te da? ¿Tanto miedo te da? No. Identifica. A ver. Identifica. A ver, yo soy una ruta a hacer eso, soy delegada, ahora yo logro. Ya somos un esperasmo caparino, trabajando. Oye, a mi gorda bien corrupta. Soy delegada. No, no, la vieja delegada, pero delanda. Y mi gorda la bien corrupta. A ver, ¿dónde se agarraron con los votos, manita? Vamos a un corte, Paula. Y ahorita me te pago el voto. Pero en el voto. Ahorita volvemos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!